Durante una carrera verdaderamente prolífica, Norman Foster ha maravillado muchísimos ojos que al ver sus obras, se han dado cuenta de las maravillas arquitectónicas que estas suponen. Para conocer todo acerca de su biografía, sus obras y todo lo que tiene este gran arquitecto para mostrarnos, vamos a continuación a verlo todo en la siguiente nota. Norman Foster puede considerarse como uno de los arquitectos más influyentes en la actualidad. Es conocido principalmente por sus obras de grandes dimensiones en las que utiliza la última tecnología y con un elevado presupuesto. Sin embargo, el camino que ha recorrido este famoso inglés para alcanzar la cima no fue fácil desde el primer momento. Norman Foster es un arquitecto que nació en Manchester, Reino Unido. Estudió en la Universidad de Manchester, donde ganó una beca. Estudió en la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana. Es uno de los grandes arquitectos reconocidos a nivel mundial. Su labor en la arquitectura también ha sido reconocida de forma internacional como la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectura, el premio Pritker 1999, que destaca la labor de los arquitectos con un premio semejante en importancia y repercusión al del Nobel. En el año 1990 obtuvo el premio Príncipe de Asturias. En el año 1999 obtuvo el premio Pritzker, que es uno de los máximos galardones internacionales en arquitectura. Además se le ha concedido el premio internacional Mies van der Rohe. Inició un estudio de arquitectura llamado Team Ford, que más tarde pasaría a llamarse Foster Associates. En este momento comienza su estilo high-tech, con edificios muy desarrollados, donde la tecnología es pieza clave con obras pensadas y construidas alejadas de los lugares de emplazamiento, una arquitectura marcadamente industrial de grandes dimensiones. Bueno, como arquitecto, él ha sabido manejar muy bien los tiempos con relación a los estados arquitectónicos en que se maneja de manera global. Se ha agarnado un terreno propio en lo que es el diseño de los edificios, vinculando cada etapa de su producción. Inició con un estilo high-tech, donde era muy radical tal vez en sus diseños, pero luego comenzó a afinar más su forma y sus modelos. Sus obras son de estilo high-tech, donde compatibiliza el diseño arquitectónico con la integración del medio ambiente y el confort del usuario. Hasta la fecha, ahora cada vez que él hace un monumento arquitectónico o un edificio arquitectónico, se convierte en un hito. Norman Foster dice, como arquitecto construyes para el presente, con una conciencia del pasado y para un futuro que en esencia es desconocido. Los edificios de Norman Foster proponen la integración de la tecnología con el medio ambiente. Uno de los edificios de Norman Foster es la Commerce Bank de Frankfurt. Digamos que es el primer rascacielos que incluye ecología, que incluye vegetación en su diseño. Él las vincula y las enmarca en lo que se conoce como ecotech, siendo Norman Foster uno de los impulsores. Este genial arquitecto capaz de diseñar un edificio en cualquier soporte como podría ser una servilleta, ha realizado diversos proyectos importantes que para hablar de ellos ocuparía varios volúmenes de libros. El aeropuerto de Beijing, la sede del HSBC en Hong Kong, el Banco Ciudad de Argentina. Asimismo, una de sus principales joyas arquitectónicas que tiene este genio inglés es el edificio de la Torre 30, conocido también como el Swiss Re o el Pepinillo, ubicado en el principal distrito financiero de Londres y además el segundo más alto de la ciudad. Su forma pretende reducir los problemas con el viento y con el consumo de energía. El Swiss Reap, que es más conocido como el Pepinillo, que es un edificio de 40 pisos, de 180 metros de altura. El edificio de la Torre 30 estaba en una zona histórica, entonces él lo que hizo es hacer este manera de pepino, una cierta altura, y hizo de que esa ciudad, Londres, tan importante que es a nivel mundial, más bien tomara ese edificio como parte de su cultura y ahora cuando uno ve pepino indica que este es Londres. Toda la estructura o todo su cascarón está hecha a base de estructuras triangulares, lo que hace más rígida esa construcción. Norman Foster va dejando su huella por todo el mundo. Sus creaciones, las más numerosas en el haber de un arquitecto, están presentes en los cinco continentes. La arquitectura que Norman Foster hace muestra la desnudez de sus estructuras, con la transparencia del cristal, le da mucho protagonismo a la luz y al espacio, ese permanente protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia de la arquitectura. Su percepción es muy moderna, es muy adelantada a sus tiempos, porque él trabaja con muchos materiales que están ahorita en boga con relación al vidrio. Él ya está dejando mucha experiencia para los nuevos jóvenes profesionales que están saliendo en estos momentos. Por ejemplo, el manejo de las fachadas vidriadas, el manejo de lo que es la expresión misma del edificio, siendo un ícono o un paradigma dentro de un centro urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!